Amigos de Juegue la reciban un saludo desde la Cueva de Suazua en donde hace unos momentos Damián Álvarez comentó en conferencia de prensa que espera sea Tigres el primer equipo en abollarle la corona del campeón Tijuana el próximo sábado en el estadio universitario y por consecuencia seguir siendo líderes absolutos del clausura 2013. Siempre hay que pensar en estar lo más alto que se pueda, ahora tenemos la oportunidad porque somos los dos equipos que han ganado los cuatro partidos y bueno, obviamente que se lleve la victoria quedará en la cima de la tabla general pero bueno, debemos hacer las cosas mejores para superar a este Tijuana pero con esa convicción que nosotros queremos estar arriba de todo. En otro tema, Damián Álvarez habló de su deseo de continuar por mucho tiempo más en las filas de Tigres luego de que al finalizar este torneo estará culminando su contrato con el club sin embargo ya ha entablado algunas pláticas con la directiva sobre una posible renovación. Sí que es un club de élite y es un club donde me hace sentir reconfortable como profesional día a día entonces siempre ha habido pláticas con la directiva, sabe mi deseo, sabe cómo pienso y cuando pasan estas cosas siempre se facilita todo como para llegar a un acuerdo entonces es cuestión de que todo se dé a su debido tiempo pero mi deseo de seguir acá es intocable. Por su parte Enrique Palos se mostró motivado ante el llamado de Sirio Saucedo a la selección mexicana y espera que en las próximas convocatorias el Chepo de la Torre también lo tome en cuenta. Sí, claro, y aparte es más que justo yo creo que él esté, ha sido muy constante en su juego y pues te digo la gente de la selección siempre está observando a todos los jugadores y eso es positivo y pues también nos motiva a seguir bien en nuestro nivel. Hasta aquí lo más relevante del campamento de los Tigres, yo rezo con ustedes hasta el estudio. ¡Gracias!